... Osea que ahorita les voy a hacer Tevaq Hijo de perra Jajajajaj Alli abajo esta el otro rey Justo ahi en la esa... Alli abajo pues Esperandote con la escopeta No, ya trono la granada No, no, no Ya brinco Ya, ya, ya Ahorita esta aca por donde esta el fantasma de Alan Y El equipo enemigo eliminado. El equipo está en la lead. El guardia está en la lead. El guardia está en la lead. El guardia está en la lead. Wow, apuntó muy rápido ese hombre. El combate está cerrado. A los tres putitos. Verga. Verga. Me vale verga puto. Tienen super? No, verdad. Si ganamos ahorita les damos su tibagueada de su vida. Échale, échale. Vamos a quedarnos aquí en el punto de captura. No tiene caso seguirlo. Si llegan con super, pues tú también tienes super. Y yo ya casi lo tengo el mío. Si, si vamos por ellos nos van a snipear. No, yo cuido este lado. Ya tengo mi super. Faltan 30 segundos. Estas empezando los segundos. Tienes segundos. Tienes segundos. Vámonos. Necesitas lo vuelves, guardianes. No hay sino. No hay línea, gente. Capturando, capturando Capturado Mira, mira, mira Todos ellos, ah no, uno Naps and Lucky quedó positivo, los otros Negativo Jeje 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 Jeje